Diagnóstico NPI, continuación de y era lo que nadie creía. ¿Cuántos pacientes deambulan de consultorio en consultorio con una enfermedad sin diagnóstico? Muchas veces humillados y tratados como hipocondriacos por los médicos, incluso por sus propios familiares. Esta novela les da aliento para seguir en tan ardua lucha, pues después de más de 55 años, la protagonista, con un médico consagrado, encuentran el diagnóstico. Diagnóstico NPI.